No solo se trata de un apretón de manos o un abrazo, el término va mucho más allá del contacto físico. Un apapacho, ¿lo ha sentido? O mejor aún, ¿por quién le gusta sentirse apapachado? De todas las personas, de los hijos, de los amigos, de todos. Sí, porque siempre hace falta la amistad y hacerse un abrazo. De los amigos también son los apapachos, pienso que los más sinceros a veces. De los hijos también, pero a veces de los amigos son los más sinceros, los que saben más del alma. La palabra apapacho es un regalo de la lengua náhuatl al español. Y hay quien la ha llamado la palabra más bonita del idioma. La Real Academia Española lo define como una palmadita cariñosa o abrazo. Los mexicanos, sin embargo, tienen una definición mucho más poética del acto de apapachar, abrazar o acariciar el alma. Abrazar, por supuesto, tiene sus beneficios. Mejora de inmediato el estado de ánimo, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial. Usted ganará seguridad en sí mismo y disminuye el riesgo de padecer demencia. Hoy, cuando el mundo atraviesa por la pandemia de COVID-19, donde el contacto físico significa un acto mortal, un apapacho de un ser querido es un alimento para el alma. Claro que sí, sí se extrañaba las amistades, ya que todavía no podemos tanto, ¿no? Pero pues con los celulares o con lo que nos estuvimos. El apapacho es cariño, es consuelo, es mimo, es ternura. Algo que va mucho más allá de las palabras y que llega a lo inexplicable. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco.